Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes para las personas que me están viendo desde Latinoamérica. Aquí estoy yo, Vanessa Maneiro, con ustedes esta noche, esta tarde, en este día, directamente para traerles ese mensaje de agradecimiento. La intención es saber directamente cómo ustedes viven el agradecimiento. Hoy vamos a esperar un poco a que se conecten algunas personas para comenzar con este live. La intención del live el día de hoy es primeramente agradecerles todos los mensajes de felicitaciones, de gratitud, de esperanza, de cariño, de amor que ustedes me han transmitido por mi cumpleaños. Yo sé que estuve en un periodo docente donde realmente era inevitable, puesto que tenía problemas de salud, pero ahora ya estoy comenzando nuevamente a tomar todas mis actividades al ritmo y quería comenzar con este primer live de agradecimiento, sobre todo por las sinceras y bonitas palabras que recibo a través de todos los mensajes de todas mis redes sociales, donde cada vez más siento el cariño de cerca y siento ese cariño inmenso que de verdad llena mi alma, llena mi corazón porque ustedes definitivamente han logrado llenar esa parte que siempre quise llenar y era el hecho de decirme somos queridos, tenemos un sentido y un motivo para vivir y sobre todo para decirnos a nosotros mismos estoy vivo, o sea yo hoy abro mis ojos y estoy vivo. De verdad no cabe palabras en ningún momento para para expresarles todo lo que lo que he sentido en estos últimos días y sobre todo desde el momento en que en que tuve mi accidente. Muchas personas me han preguntado si estoy completamente recuperada, si me siento bien. Quiero decirles y quiero decirles y quiero responderles a todos que sigo mi rehabilitación dos veces por semana lo que significa de que en algún momento voy a estar bien al 100% físico, pero el solo hecho de tener esa conexión física y mental es lo que normalmente me hace fuerte. ¿Cómo manejas tú esa conexión física y mental? Sobre todo para agradecer ante la vida. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentarlo de nuevo? Normalmente cuando nosotros nos decimos que no podemos intentar ciertas cosas, nos frustramos y nos vemos en ese camino de la desesperación y muchas veces ante el fracaso. Cuando nos decimos que definitivamente no podemos, en cierta forma nosotros estamos creando una desesperanza y esa desesperanza nos trae consigo la falta de agradecimiento porque de hecho no podemos ser agradecidos con algo negativo que nos está pasando en la vida. Y de alguna manera nos decimos pero qué es lo que hace falta en nuestra vida y por qué esa parte espiritual, esa parte divina, esa parte que debería ser nuestra fe para los que son religiosos, esa parte incluso única que nos define como persona y es la conexión de mi persona con mi yo, con eso que emana desde mi alma. ¿Hasta qué punto? Yo estoy dispuesto a agradecerle, agradecerle a la vida, agradecer a esa luz inmensa del sol que se abre todos los días para mí y agradecer ese camino que siempre está allí esperándome para poder cumplir los objetivos. Hay muchas frases que se han ideados donde nosotros incluimos el agradecimiento. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, no es la que tiene las mejores cosas, no es aquella que lo hace mejor todo. La gente más feliz es la gente que es agradecida, sobre todo por lo que implica el hecho de ser agradecido. Ahora bien, agradecer de alguna manera nos hace más fuertes. Y según ciertos estudios que hablan de ese experimento en el momento de la gratitud, indican que por ejemplo la gratitud es lo que hace que se aumente la satisfacción, que se aumente la vitalidad, el optimismo y la esperanza. Ahora bien, aquellas personas que han practicado de alguna manera la gratitud, por lo general tienen menos síntomas de enfermedad física, tienen una mejor calidad de sueño. Entonces, bueno, otras podrían decir, bueno, pero yo soy muy agradecida, yo siempre estoy allí para los otros y bueno, sin embargo yo no puedo dormir. Y es que implica el hecho de que muchas veces nos decimos, sí, somos agradecidos con la vida, pero es que a veces somos agradecidos hasta incluso con nosotros mismos. Desde lo que implica nuestras propias acciones, la gente que te rodea, por ejemplo, eres agradecido con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con los que están ahora y con los que estuvieron. ¿Y por qué con los que están ahora y con los que estuvieron? Porque en definitiva, cuando tú estás rodeado de mucha gente, siempre en el medio de todo, esa gente te mana una energía y esa energía siempre va a ser quizás positiva, quizás va a ser negativa. Quizás hay gente que tú no quieres en tu vida y quizás en algún momento tú te dices, pero por qué a mí me sucede que yo tengo una persona a mi lado, que yo no quiero tenerla, sea un amigo, sea una persona que sigue mis pasos cada día, sea que nos cogimos nuestra familia, sea que en alguna manera nos decimos a nosotros mismos definitivamente por qué en mi vida existen cosas o hechos negativos y hechos positivos. Y dentro de los hechos entonces están envueltas las personas, las situaciones, los obstáculos, todo lo que nos genera ese bloqueo que en algún momento no nos permite avanzar. Cuando nosotros nos vemos entre ese bloqueo, nos decimos, pero ¿por qué esto me está pasando a mí? Y es en ese momento cuando comenzamos a retroceder en lo que es la palabra agradecimiento, porque resulta que en algún momento se han cruzado contigo personas positivas o negativas que de alguna manera te han ayudado y te han servido para seguir avanzando. E incluso esas personas que han sido negativas, que de alguna manera tú las has querido retirar de tu vida, esas personas han traído un aprendizaje para ti, te han hecho más fuerte, te han hecho quizás llorar, te han hecho quizás sufrir, pero te han fortalecido porque han generado en ti esa resiliencia que el ser humano nato empieza a acaparar. Y digo acaparar porque lo va llenando todo y lo va recopilando, todo ese aprendizaje, toda esa experiencia, y le va metiendo en ese saco, como yo siempre digo, en ese saco de experiencia que va caminando día a día y dice, bueno nada, yo me reinvento todos los días, yo trato de formar esa mejor versión de mí misma y aceptar lo negativo y lo positivo de la vida y decirme a mí mismo que tengo muchas personas que me quieren, tengo muchas personas que están alrededor mío que de alguna manera me mantienen en pie. Pero ¿qué es lo importante para que tú puedas agradecer realmente? Es mantenerte en pie tú mismo, es mantenerte en pie sobre todo con el hecho de decirte a ti mismo que tú puedes generar ese optimismo y ese positivismo desde ti. Y todo lo que tú emprendas en algún momento, si las cosas no se dan de la manera que tú lo deseas, normalmente eso va a generar en ti ese avance y esa nueva etapa de tu vida que va a permitir que tú lleves ese saco y que vayas caminando paso a paso. Ahora bien, eso de lo que yo te llamo es lo que hablamos de la abundancia en el estado del ser. O sea, es esa abundancia que nutre el alma y es esa abundancia que en alguna manera va a permitirnos a nosotros establecer en la vida ese agradecimiento tanto para los que amas como para los que no amas, tanto para las cosas que te gustan como para lo que te disgusta. Y esto de alguna manera va a abrir puertas donde jamás lo imaginaste y va a crear esas oportunidades de bienestar. Porque, ¿qué es lo que nosotros en un momento dado hemos querido definir en nuestra vida? Y que de pronto esa palabra agradecimiento ha sido muy grande para nosotros. Y es porque normalmente aprender a agradecer es incluso agradecer esos momentos difíciles, esos momentos que de alguna manera comienzan a cultivar el alma y que constituyen hombres y mujeres de sabiduría que emocionalmente van a estar fortalecidos en su parte espiritual. Cuando nos decimos de alguna manera que nosotros mismos tenemos que avanzar, muchas veces nos sentimos bloqueados ante las frustraciones y nos decimos, no, yo definitivamente abandono y decido tomar otro rumbo porque esto me hace mucho daño. Pero, ¿qué sucede cuando algo me hace daño? ¿Qué sucede cuando yo estoy herido? Por lo general yo comienzo a renegar de todo lo que me ha sucedido y comienzo quizás a listar todas las cosas malas que me han pasado y dejo de lado todas las cosas positivas que en mi vida he tenido porque le doy más importancia a lo que está pasando de negativo y a lo que productivamente, positivamente hablando, va a generar esa fuerza y esa sabiduría, ese aprendizaje en mi vida. Cuando nosotros en un momento dado aislamos esa energía positiva y nos decimos, yo definitivamente no puedo, yo definitivamente decido dar 10 veces un paso atrás y entonces estoy dando 10 pasos en retroceso y comienzo realmente a constituir esa figura que se convierte en la no gratitud, en el deseo de querer algo, pero cuando renegamos en algún momento estamos alejando lo que es nuestro objetivo de vida porque estamos incluso distanciándolo con ese límite entre lo negativo y lo oposito. Definitivamente mi accidente de alguna manera me trajo como sabiduría el hecho de poder determinar qué es lo que yo quiero para mi vida, qué es lo que yo deseo entregarle a los hijos míos, a mi esposo, a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina, qué es lo que yo quisiera entregarle a todos mis seres queridos y a mis amigos, que en este momento presente yo puedo darle. Porque ¿qué sucede? Lo mejor que yo puedo ofrecerle es mi agradecimiento y es mi agradecimiento por haber estado allí, por siempre querer y creer en mí, por siempre desearme lo bueno de la vida y sobre todo por siempre darme ese paso y esa palmarita, ese empuje que me permite continuar. Y es de allí donde yo digo sí, efectivamente ese accidente me sirvió para de alguna manera definir qué es ese querer en la vida. es que yo decido quizás construirme un mundo nuevo y decirme mi vida tiene una razón, mi vida tiene un sentido y por eso, por ese sentido yo decido vivir el presente. Yo decido de alguna manera por supuesto no olvidar el pasado. Me permito a mí misma tener ese pasado allí presente pero sobre todo desde el punto de vista del aprendizaje desde el punto de vista de lo que me generó en sabiduría desde el punto de vista de lo que me hizo crecer y cómo hoy yo el hoy lo vivo como presente real cómo yo me proyecto en el futuro y cómo ese proyecto de vida que yo me construyo en ese en ese porvenir no lo dejo solo en la proyección del futuro sino que me instalo en el presente atrapo el presente y me digo yo soy capaz de llegar allá yo soy capaz de continuar yo soy capaz de seguir mis objetivos pero yo soy capaz sobre todas las cosas de permitirme a mí mismo amar de permitirme a mí mismo amarme y de permitirme a mí mismo a su vez amar a los que rodeo los que me rodean amar a esas personas que de alguna manera me han sostenido en las buenas y en las malas porque cuando nosotros en un momento dado decidimos abandonar nos convertimos definitivamente en egoístas y egoístas con nosotros mismos porque dejamos de vivir porque no nos permitimos seguirle a la vida no nos permitimos a nosotros mismos seguir y atravesar ese límite cuando yo les digo atravesar ese límite es porque muchas veces lo que nos hace daño nos hace crecer porque lo que nos duele nos permite de alguna manera aprender de ese dolor en mi accidente yo entendí que si yo no sigo adelante que si yo no que si yo no le agradezco la vida el estar aquí presente el haberme permitido otra oportunidad otro momento que que es este momento para poder incluso transmitirles a ustedes el mensaje si yo no le permito a mi vida yo estoy abandonando estoy abandonando porque yo decidí olvidarme de lo que es vivir el hoy yo decidí entonces olvidarme de lo que es sentir 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 el aire que respiras abrir tus ojos cada mañana abrir la ventana y aunque esté lloviendo aunque esté lloviendo proyectarse positivamente aunque esté lloviendo agarrar ese paraguas esa sombrilla y decirle aunque me moje aunque simplemente yo no esté preparada para esa lluvia esa tempestad que se aproxima yo decido abrir esa puerta atravesarla y continuar el camino hoy por hoy yo yo tengo que ser agradecida y tengo que ser agradecida por sobre todas las cosas porque tengo una familia maravillosa y aunque todos pueden decir pero sí gracias a ti que tienes una familia maravillosa yo no tengo yo no tengo esa familia yo yo he sufrido tanto en la vida que yo perdí la razón de mi existencia que yo perdí la razón de soñar a esas personas que en un momento dado se han bloqueado y que de alguna manera han perdido esa razón de vivir esa razón de existir yo les digo hoy por hoy que se puede tener esa familia ideal que se puede tener muchos objetivos trazados que te permitan a ti generar eso positivo y por qué porque no siempre para mí fue esa maravillosa familia ideal para mí para obtener esos dos maravillosos hijos esos maravillosos retoños que tengo yo tuve que tener seis pérdidas y que la sufrí y que la sufrí como ser humano y que en algún momento quise abandonar en algún momento me dije no no puede ser posible que esto me esté pasando y para las personas que creen en Dios yo como yo que creo en Dios yo me decía Dios mío me abandonaste pero simplemente el definir que estoy con vida me permitió continuar y me permitió seguir hacia ese objetivo que era tener mi familia y hoy por hoy tengo dos maravillosos hijos es verdad que no es el caso de muchas mujeres es verdad que muchas personas están muriendo es verdad que hay personas que viven en guerra pero también es verdad que hay personas que sufren y que pueden solucionar y que pueden solventar y que pueden levantarse y que pueden pueden tomar la decisión hoy y tomar la decisión de decir bueno yo hoy decido definitivamente tomar las riendas de mi vida porque cuando yo tuve el accidente yo no podía alzar mi brazo y no lo podía alzar y yo me dije a mi misma definitivamente por qué pasan estas cosas por qué una vez más se me presentan estas pruebas de la vida que me paralizan y que me paralizan porque soy un ser humano y que por el solo hecho de que yo esté aquí llevándoles este mensaje no implica de que en algún momento dado no haya caído porque eso me hace ser humano eso me hace ser un ser humano eso me hace ser una persona sensible una persona vulnerable pero en los momentos que he caído si yo le permito a mi vida caer caer bien fondo y no volver a levantarme no lo voy a hacer nunca hay que permitirse a la vida y hay que permitirle a la vida seguir naciendo todos los días porque nacer todos los días implica esa fuerza y esas ganas de vivir y cuando tú dices yo hoy nací otro día otro día me dio la oportunidad de vivir hoy yo cumplí años y tengo 365 días de oportunidades para volver a decir voy a volver a comenzar voy a volver a trazarme objetivos es decir a ti mismo yo tengo una misión de vida yo tengo una razón de existir y yo tengo un por qué porque sobre todo nosotros cada uno de nosotros tenemos ese por qué tienes esa persona esa sonrisa que te espera esos ojos maravillosos que te miran esa gente que te abraza con ganas y que le pide a la vida que te dé salud esa gente que te manda mensajes esa persona que te llama esa persona que quiere hoy hablarte pero mañana está bravo contigo y por cuestiones de la vida dice no pero el amor es más grande y yo me reconcilio con esa persona porque yo decido que la amo porque definitivamente agradecer es amor agradecer es decirnos a nosotros mismos hoy yo me amo por sobre todas las cosas para poder amar a los otros hoy yo decido amarme para poder instalar ese amor en mí esas ganas de vivir y ese positivismo para poder transmitirlo a otros porque si yo me meto en una en una cúpula de negativismo créanme que va a ser como esa ley de atracción y todo lo que voy a traer es negativo yo no sé si les ha pasado en algún momento que bueno nada ustedes dicen bueno definitivamente hoy me va a ir mal hoy me va a ir mal porque me paré con el pie izquierdo para los que creen en ese dicho hoy me va a ir mal porque definitivamente de alguna manera yo me dije a mí misma que me va a ir mal y a mi mente mi cerebro se formateó como dicen los informáticos se programó para que algo malo me suceda mi mente decretó de alguna manera que algo me va a pasar y aunque yo decida cambiar el switch y decida en ese momento decir no, no, no definitivamente me va a ir bien créanmelo créanme lo que tienen en la mente ya formateado que de alguna manera algo te va a pasar entonces por supuesto cuando atravieses la puerta aunque haya aunque haga un sol radiante va a llover para ti y va a llover para ti porque lo decidiste así pero qué pasa cuando de pronto decimos definitivamente hoy va a llover pero y qué más da que llueva hoy yo decido vivir y aunque llueva y me moje aunque me caiga aunque me resbale yo decido levantarme yo decido seguir y ese día que comencé mi rehabilitación yo decidí seguir porque si yo le permito mi vida no seguir yo no voy a poder permitirme levantar mi brazo hasta hasta tocar el cielo porque cuando hablamos de tocar el cielo aunque es metafórico tocas el cielo cuando sonríes tocas el cielo cuando de alguna manera logras traspasar esos dolores logras traspasar lo que te hace mal y por qué traspasar el dolor porque cuando yo estoy en plena rehabilitación yo todos los días digo pero por qué no puedo levantar el brazo por qué no me permito a mí levantar completamente el brazo pero yo misma le digo a mi vida aunque yo tenga que atravesar el dolor aunque me duele el estómago aunque no pueda seguir yo me permito a mí seguir y yo me permito seguir atravesando el dolor es como ese deportista que está entrenando y todo el tiempo está en pleno entrenamiento está entrenando y tienes y tienes a un coach que le va diciendo bueno nada hoy vamos a correr bajo el sol y ese deportista va corriendo bajo el sol y de pronto se detiene y le dice al coach yo no puedo más yo no puedo más y el coach le dice adelante adelante porque sí puedes adelante porque tú puedes porque sólo tú vas a poder levantarte porque sólo tú vas a poder continuar ¿cómo quieres ganar esa competencia de vida? ¿cómo quieres ganar esa competencia? si definitivamente le dijiste al mundo no puedo definitivamente levántate porque el coach no sólo te va a meter debajo del sol te va a meter bajo la lluvia te va a colocar obstáculos porque él está entrenado para formatear tu cuerpo para entrenarlo completamente y tengas todas las capacidades físicas para poder lograr la competencia y el coach te va a decir hoy entrenamos una hora pero mañana vamos a entrenar dos y aunque te duelan los músculos aunque no puedas aunque no puedas seguir si decides parar el entrenamiento no vas a ganar la competencia ¿y qué significa esto Vanessa? es que nuestra vida es una competencia no no es una competencia evidentemente no lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que estar entrenados en la vida cuando nos caemos ante un obstáculo si nosotros decidimos caer si nosotros decidimos dejarnos y abandonarnos es como cuando alguien se abandona ante un precipicio y decide olvidarse de sí y decide de alguna manera yo abandono y abandono porque me quiero morir pero ¿qué diferencia es cuando yo decido caer y cuando yo de alguna manera digo yo me caí ¿qué más da? me volví a golpear ¿y qué más da? pero simplemente está en ti está en tu voluntad en esas ganas de construir en esas ganas de seguir en esas ganas de seguir viéndote ante el espejo en esas ganas de verte ante ese reflejo de los ojos de tus hijos ante los ojos de la persona que amas ante tu mamá ante tu papá ante tus seres queridos ante tu novia ante tu novia tu esposo las personas que confían en ti las personas que creen en ti es que tú crees que el día de mañana cuando tú decidas abandonar no le vas a hacer falta es que tú crees que después que tú te vayas al más allá al paraíso que definitivamente te incineren tú vas a decir en algún momento bueno lo que no hice lo voy a poder hacer lo que no hayas hecho no lo vas a poder hacer nunca y lo que no hayas hecho hoy no lo vas a poder hacer mañana porque nosotros basamos nuestra vida en ese proyecto de futuro basamos nuestra vida en lo que nosotros vamos a construir para el mañana y por supuesto que tenemos que estar proyectados para el mañana por supuesto que tenemos que estar proyectados para esa seguridad ese colchón que me va a permitir a mí ser estable económicamente ser estable emocionalmente pero si yo no me permito a mí misma tomar ese tiempo del hoy y disfrutarlo con mis seres queridos créeme que mañana va a ser parte de ese pasado que voy a yo mismo a sentir con el alma y lo voy a sentir con el alma porque normalmente yo no sé si se dan cuenta pero muchas veces cuando estamos en el presente vivimos en el pasado vivimos en ese pasado de lo que no pudimos hacer vivimos en ese pasado de lo que abandonamos vivimos en ese pasado de lo que en algún momento pudo ser no seas este presente y no conviertas este presente en el futuro de aquel pasado y dirán bueno pero ¿qué fue lo que dijo? porque simplemente si estás viviendo el presente proyectado en el futuro mañana estarás en el futuro sintiendo por ese pasado que no pudiste cumplir sintiendo dolor ante ese pasado que no pudiste concretar sintiendo esa rabia y esa impotencia de no poder haber materializado lo que no fue lo que simplemente no fue entonces permítele a tu vida que este presente sea parte de ti permítele a tu vida que los que te rodean sean parte de ti agradecele agradecele por estar presente agradecele por estar allí por no abandonarte por continuar a tu lado agradecele incluso por que te abandone porque aquellos que te abandonan hay aquellas personas que deciden no seguir ese camino contigo es porque simplemente el tiempo era perfecto el tiempo estaba predestinado para ti y van a seguir contigo los que quieran estar contigo van a seguir contigo los que quieran continuar ese camino de vida contigo pero van a seguir por supuesto porque te aman porque es la fuerza del amor la que va a estar acompañada con todo lo que es el agradecimiento aquellas personas que en algún momento hayan decidido abandonarte simplemente no es que te abandonaron aquí simplemente era que sus caminos no estaban cruzados simplemente es que de alguna manera no tomaron el mismo tren no tomaron ese tren ese tren que te llevó a ti a decir hoy por hoy yo estaba en este tren estaba lleno de personas estaba lleno de personas que me rodeaban pero resulta ser que llegan mañana con dos o tres entre más agradecido seas entre más agradecido tengas presente todo lo que te pasa más cosas que agradecerte llegarán porque ¿qué significa? es ese reclamar menos y agradecer más es ese agregar a la vida lo positivo y desechar lo negativo porque entre todas las estrellas entre todas las estrellas vamos a decirlo así tus ojos fueron mis favoritos y cuando yo digo que entre todas las estrellas tus ojos fueron mis favoritos es que vamos a conseguir gente que de alguna manera nos va a envidiar nos va a querer que nosotros sigamos pero ese brillo que tú tengas ese brillo que tú emanas ese brillo solamente lo tienes tú y cada ser humano tiene ese brillo que lo acompaña entonces cuando nosotros decimos gracias por todo y gracias por todo lo que me has brindado y sobre todo perdóname si alguna vez te has fallado eso se lo hemos dicho quizás a alguien espiritual eso lo hemos ese mensaje lo hemos emanado quizás a eso magnánimo a esa parte espiritual a ese Dios a esa parte religiosa que nos acompaña pero incluso ese mensaje lo hemos emanado ante esos seres queridos que de alguna manera le hemos fallado que de alguna manera sentimos que los hemos herido no temas sobre todo en nada de lo que vas a padecer cuando yo te digo que no temas en nada de lo que te va a suceder en lo que te vas a padecer es porque vivimos pensando en que vamos a morir pero por qué no vivimos pensando en que nunca vamos a morir porque ¿qué sucede cuando nos casamos para divorciarnos? y me explico o sea cuando yo decido casarme yo digo bueno voy a hacer separación de bienes porque ¿quién sabe? a lo mejor de alguna manera esto no se dé de alguna manera estamos decretando ese destino fatal ese destino que en algún momento puede suceder es como cuando juegas a la lotería y dices bueno ¿y si gano? bueno por lo menos ahí estás en un estado positivo pero ¿qué sucede cuando juegas a la lotería y dices bueno voy a jugar por si acaso pero de todas maneras yo siempre pierdo definitivamente estás siempre decretando de alguna manera ese negativo entonces cuando nosotros decimos bueno como yo me voy a morir yo tengo que aprovechar de hacer todo lo que yo quiero y porque yo me voy a morir en un momento dado voy a decir claro definitivamente tengo que aprovechar lo máximo de mí porque yo no sé si me voy a morir mañana yo estoy proyecteando esa muerte para el mañana por supuesto que todos nos vamos a morir mañana por supuesto que todos nos vamos a morir algún día pero si tú vives pensando en lo que vas a padecer en lo que te va a pasar es como esa persona que va fiel hasta la muerte y va fiel hasta la muerte y dice bueno definitivamente como muero yo soy fiel a ese negativismo que diferencia es ser fiel hasta la muerte porque tú sabes que durante todo este proceso vas a tener vida que diferencia es decir todas las mañanas y abrir los ojos y decir gracias por este día gracias por esta maravillosa oportunidad que me das o gracias vida por permitirme verme ante ese reflejo por permitir ver a mis seres queridos gracias por sonreír gracias por darme esa oportunidad de seguir porque a veces nos olvidamos de agradecer y sobre todo nos olvidamos de agradecer a esas personas que hacen parte de mi vida a esas personas que de alguna manera están allí siempre para nosotros porque a veces me olvido de decirle lo mucho que las amo lo mucho que las aprecio lo mucho que de alguna manera representan ese rol y ese pequeño lugar en mi corazón y que son importantes para mí y entonces de alguna manera olvidamos darle gracias por estar allí por ser parte de mí por ser mi amiga por ser esa persona que me acompaña por esa persona que me escucha porque estamos acostumbrados a manejarnos como robots somos las máquinas que manejan la rutina somos las máquinas que de alguna manera se olvidan del sentimiento y de ese sentimiento que te dice a ti hoy yo tengo que ser agradecido y tengo que agradecer esa llamada tengo que agradecer ese detalle tengo que agradecer incluso ese grito y cuando te hablo de ese grito es porque a veces hay amigos que nos hacen reaccionar estás cometiendo este error y nos llaman a botón y nos dicen mira definitivamente lo estás haciendo mal entonces allí cuando nosotros de alguna manera nos metemos en estado de reflexión y nos decimos a nosotros mismos que hice mal que fue lo que no debía hacer como lo puedo cambiar sobre todo como lo puedo cambiar porque muchas veces estamos tan envueltos en esa rutina que ni siquiera nos damos cuenta que herimos a la gente ni siquiera nos damos cuenta que de alguna manera nos olvidamos de amar y cuando yo digo que nos olvidamos de amar simplemente te digo el día que tú estés consciente de que estás rodeado de oro puro y que ese oro puro está allí para llenar tus riquezas y cuando hablo de oro puro para llenar tus riquezas hablo de eso que te nutre el alma de eso que en algún momento ilumina tu ser que son tus seres queridos que no es lo material cuando tú entiendas que eso va a ser parte de tu felicidad de que eso es lo que te va a acompañar toda la vida ese día créeme que vas a ser feliz ese día créeme que vas a ser agradecido y por supuesto ese día vas a permitirle a tu vida integrar como parte de ella esa palabra que se dice agradecimiento esa palabra que decimos amor porque no se puede ser positivo de la boca para afuera no se puede ser positivo desde tu parte exterior porque entonces estamos engañando al mundo te estás engañando a ti mismo cuando tú estás de alguna manera poniéndote ese disfraz esa coraza para engañar a los otros para decirles que estás bien para decirles que eres feliz para decirles que eres exitoso pero cuando cierras esa puerta de tu casa te encierras a llorar estás frustrado no soportas a la gente no quieres ni siquiera que te hablen en ese momento créeme que te estás engañando a ti mismo y no hay peor no hay peor daño que el que uno se hace a sí mismo porque muchas veces decimos los otros no hacen daño aquel me miró feo esta persona no me quiere pero a veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras acciones a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nosotros mismos que es lo que pasa en nosotros mismos que de alguna manera a veces estamos atrayendo negativo que es lo que sucede que nos decimos a nosotros mismos porque esto me sucede a mí porque agradecer no implica sentarse o instalarse de rodillas a pedir y a suplicar eso no es agradecer agradecer es simplemente mirar más allá de lo que nosotros podemos lograr es realmente envolvernos en esa magia divina en esa magia bonita de energías positivas porque cuando comienzan a pasar cosas en nuestra vida y sobre todo cuando son positivas yo no sé si ustedes se dan cuenta que nosotros como seres humanos nos comportamos de una manera cuando nos pasan cosas negativas cuando nos pasan cosas positivas nos comportamos de otra y se las explico cuando nos nos vemos que estamos atascados de un problema que tenemos muchos obstáculos en el camino que quizás hay muchas personas alrededor que son negativas que de alguna manera hay problemas familiares hay problemas económicos hay problemas de salud lo que hacemos es renegar lo que hacemos es molestarnos lo que hacemos es herir lo que hacemos es gritar y lo que hacemos es incluso decir definitivamente yo no tengo una razón y no tengo una razón de existir no tengo una razón de por qué seguir aquí y de alguna manera nos decimos pero qué es lo que pasa por qué nos pasa esto por qué y cuando nosotros de de la nada nos pasa algo positivo comenzamos a ser agradecidos de la nada y nos decimos ay gracias yo sabía yo sabía que esto iba a pasar algún día no me abandonaste yo confiaba en mí pero si nos vuelve a pasar otra cosa perdemos todo el sentido de agradecimiento perdemos todo ese sentido de de decirnos a nosotros mismos yo confío en mí y comienzo de verdad a perder mi confianza porque entonces estamos manejando nuestra vida como ese equilibrio como esa cuerda floja que cuando caminamos si nos resbalamos pegamos un grito pero cuando caminamos si nos resbalamos nos logramos atajar qué es lo que pasa o nos quedamos allí guindados porque estamos a punto de caer y bueno y esto hablo de los equilibristas que están en el circo nos quedamos a punto de caer y nos dejamos caer y comenzamos allí imagínese que estás ahí en esa cuerda floja a punto de caer y tú misma te dices o tú mismo te dices mira hacia abajo será que me dejó caer y porque esto me pasa no me voy a caer de pronto le decido decido mi vida me voy a agarrar más fuerte y aunque me dé miedo aunque no pueda respirar aunque esté temblando voy a intentar alzar el brazo y voy a tratar de agarrarme duro fuerte y voy a intentar continuar cuando ya esté un poco estable en esa cuerda floja voy a comenzar a agradecer y voy a comenzar a agradecer cada paso que dé porque cada paso que dé avanzando hacia esa meta de alguna manera es esa fuerza que está en mí es esa confianza que me hizo levantarme es esa ganas de seguir que le permitió a mi vida decir yo puedo cuando yo puedo yo comienzo a ser agradecido y cuando yo me siento confiado yo comienzo a agradecer más y mientras más agradezco más recibo simplemente yo les digo hoy por hoy estamos aquí en este mundo por una razón yo les pido que de alguna manera se atrapen de ese agradecimiento de alguna manera decidan tomar ese indicativo positivo y decidan transformar su vida de lo negativo a lo positivo decidan transformar su vida de la tristeza a la felicidad porque mientras vivas en tristeza todo lo que suceda a tu alrededor va a ser tan triste que no va a tener ganas de seguir pero mientras tú mismo te permitas a ti mismo decir yo puedo ser feliz yo puedo lograr eso que es para mí esas ganas de vivir definitivamente tú vas a poder avanzar definitivamente tú vas a poder llegar a esa etapa enorme de agradecimiento y decirte yo puedo yo puedo seguir y se los digo yo se los digo yo que yo no creía que podía alzar el brazo después de mi accidente y después de mi accidente logro y si yo logro seguir empujando aunque me duela y cuando digo me duele me duele si yo decido seguir créanme que voy a lograr tocar el cielo metafóricamente hablando pero si yo decido quedarme aquí si yo decido quedarme aquí ¿qué creen que va a pasar? voy a estar frustrada toda mi vida porque no logré tocar el cielo porque no logré alcanzarlo entonces aunque te duela continúa aunque no creas posible que esa felicidad existe búscala la felicidad por lo general uno dice bueno pero ¿cuándo va a llegar? ¿cuándo va a llegar mi felicidad? cuando yo voy a tener esa dicha de ser feliz pero resulta que la felicidad siempre ha estado allí la felicidad no se esconde la felicidad no se regala la felicidad simplemente está presente porque la tienes incluso enfrente y no la ves porque nosotros por lo general estamos envueltos en ese formateo de lo negativo y a veces lo que es una sonrisa se convierte en lágrimas a veces lo que es ese ser maravilloso que te ama y que vive por ti todos los días se convierte en nuestro peor enemigo y se convierte en nuestro peor enemigo porque simplemente nosotros nos hemos construido ese negativismo nosotros mismos entonces la felicidad no hay que buscarla la felicidad está allí la felicidad está allí simplemente vuélvete de esa manera perspectiva disfrázate de alguna manera de eso positivo que puede pasar porque cuando ya tú comienzas a disfrazarte de Superman tú crees que puedes volar cuando tú te disfrazas de Spiderman tú crees que puedes atrapar muros porque ya tú estás vestido con esa disfraz que te dice yo soy un superhéroe una de las prácticas que yo hago en mis terapias de coaching familiar es eso es con los niños y trabajamos esa parte de superhéroes trabajamos esa parte de darle confianza al niño de alguna manera con su personaje favorito y es increíble los resultados maravillosos que se dan cuando tú ves al niño que de ser tímido vas a ser un niño seguro porque está vestido con esa disfraz de superhéroe porque eso le da seguridad y yo no sé si ustedes se dan cuenta que en las películas cuando nosotros vemos ese personaje Superman Spiderman que lo vemos en en su parte en personal que no es un ser común como tú y como yo que todavía no se ha disfrazado de superhéroes por lo general el autor de la película el director de la película de la producción nos dibuja ese personaje como una persona quimia nos dibuja ese personaje como una persona que no puede alcanzar sus metas es una persona que quizá no puede casarse con con la protagonista porque bueno no tiene forma de cómo conversar es ese chico que se esconde tras los lentes es ese chico que tiene miedo a comerse el mundo pero cuando agarra su capa cuando se disfraza cuando se monta en su en su BACMA móvil cuando definitivamente dice bueno nada aquí nadie me está viendo porque nadie sabe quién soy aquí nadie me está viendo porque nadie sabe qué soy yo entonces ese disfraz me da fuerza y me permite a mí mismo salir adelante a salvar el mundo porque lo primero que estoy haciendo es salvarme a mí mismo entonces yo te digo qué más da si te tienes que poner el disfraz de positivismo aunque no te lo creas porque a veces cuando nos comenzamos a disfrazar de positivismo pequeñas cosas pequeños pequeños hechos positivos comienzan a llenar nuestra vida y eso comienza a darnos confianza y cuando empezamos a ganar confianza nuestra línea de atracción ese boomerang comienza a traer más positivo y no sé si han dado cuenta que cuando comienza a traer positivo tenemos una etapa que todo es positivo tenemos una etapa que todo puede pasar y todo comienza realmente a entonarse en ese sentido positivo y es porque de alguna manera nosotros decimos bueno ya se acabó lo negativo y cuando ya hemos agarrado bastante fuerza en lo positivo cuando nos sucede algo que no va nos levantamos con mucha más facilidad y nos levantamos con mucha más fuerza porque comienzamos a ganar confianza pero sobre todas las cosas comenzamos esa etapa de agradecimiento esa etapa de agradecimiento que para nosotros es fundamental y que es fundamental porque nosotros nos decimos soy fuerte y yo puedo entonces yo les digo hoy a ustedes ustedes pueden ustedes viven con la felicidad al lado comiencen a tener esa varita mágica comiencen de alguna manera a decirse a sí mismos yo puedo materializar mis cosas yo puedo materializar mis objetivos porque esa parte espiritual porque ese Dios porque esa creencia que es positiva que es para mí está dada para que yo sea feliz entonces la felicidad está allí esperándote y el agradecimiento forma parte de ella porque la felicidad sin agradecimiento no existe el amor sin agradecimiento no existe entonces dale gracias a esos seres queridos por estar allí apoyándote y agradece todos los días de tu existir pero sobre todo agradece ese presente que está hoy para ti no te concentres en el ayer lo que pasó ayer ya pasó tráete lo positivo tráete esa experiencia y esa sabiduría y sobre todo agarra ese saco vívelo hoy proyectate para mañana pero proyectate para mañana viviendo este hoy porque lo que hagas mañana lo harás mañana pero lo que hagas hoy hay que hacerlo hoy porque lo que no hagas mañana quizás no tengas tiempo de hacerlo entonces te doy ese pequeño tic un pequeño tic para decir haz hoy lo que tengas que hacer hoy no dejes para mañana lo que puedes hacer entonces levanta ese teléfono si tienes a alguien que llamar dale ese beso a esa persona que quieres dárselo abrázalo escríbele pero sobre todo por sobre todas las cosas hazmate un fuerte abrazo buenas noches se les quiere mucho y de verdad inmensamente agradecida por todos los mensajes por todo el cariño por todo lo que me emanan por esas energías tan fuertes que ustedes me repotencian todos los días y me dan ganas de seguir y me dan ganas de vivir me dan ganas de continuar me permiten cada día de alguna manera decirles hoy por hoy yo estoy aquí por ustedes yo estoy y respiro por ustedes respiro por mí por sobre todas las cosas porque sin mí yo no puedo porque sin mí yo no puedo lograr las cosas respiro por mis seres queridos respiro por ustedes que de alguna manera quiero decirles ustedes existen ustedes existen tienen un motivo de vida y sigan adelante porque pueden lograrlo un beso gracias por todo buenas noches buenas tardes buenos días a todos los que me ven el jueves se los prometo nuevamente con ustedes en francés este jeudi por los franceses que estaban ahí vamos a agradecer vamos a hablar de agradecimiento por todo el mundo hoy es un día fue directamente por las personas que hablan español bien sûr porque hay todas las personas que me siguen en la Norte del Sur en España bien sûr que yo sé bien que hay mensajes que me son enviados de vuestra parte y yo voy a agradecer este jeudi a 22h30 y voilà no ratez pas este live el jeudi próximo será todos ensemble en parlando de agradecimiento hasta luego se les quiere mucho y no dejen de seguirme no dejen de seguirme porque yo los sigo desde lo más cerca de mi corazón y los sigo de cerquita los sigo de cerquita porque veo cada mensaje un fuerte abrazo y se les quiere mucho